Aquí tenemos una compañía que ha establecido principios sólidos desde el comienzo y se ha mantenido fiel a estos principios sin dudar. Una compañía global que se enfrenta al mundo con principios. Una compañía que cree que crecer juntos y compartir con otros trae la mayor alegría. Somos Atomy. Atomy ha mostrado un crecimiento constante desde su fundación en 2009. A partir de la apertura de Atomy en Estados Unidos en 2010, se han establecido 13 sedes de Atomy en el extranjero hasta la fecha. Las ventas globales en 2018 ascendieron a 1.25 billones y el número de miembros superó los 5 millones. Los increíbles logros de Atomy en tan poco tiempo son bastante sorprendentes. ¿Cuál crees que es la fuerza motriz que ha llevado a Atomy a un crecimiento tan grande? El principio de ofrecer buenos productos a un buen precio es el valor central que Atomy busca. Los productos para el cuidado de la piel, suplementos para la salud, artículos para el hogar, moda e incluso los electrodomésticos, se elaboran teniendo en cuenta este principio de calidad absoluta a precio absoluto. La promesa de calidad absoluta de Atomy es cumplida por las campañas asociadas que hacen productos con materias primas adecuadas, utilizan la mejor tecnología y aseguran un control de calidad integral. Además, Atomy se adhiera al principio de precio absoluto al esforzarse por reducir costos e implementar estrategias de gestión eficientes. ¿Cuál ha sido el resultado de mantener estos principios? Hemogin ha sido calificado como el suplemento funcional para la salud número uno en la industria de mercadeo de red de Corea durante cinco años. El cuidado de la piel Absolut registró ventas por más de 100 millones de dólares un año después de su lanzamiento en 2017. Y el sistema cuidado de la piel Seis Pasos Atomy también ha continuado con su fenomenal récord de ventas, siendo muy apreciado por los consumidores de todo el mundo. Una empresa que se apega a los principios de distribución, una empresa que está expandiendo el mercado en red, enfocándose en los consumidores, la calidad absoluta y el precio absoluto es la fuerza más poderosa de Atomy. A partir de la apertura de Atomy Estados Unidos en 2010, Atomy se ha expandido a 13 países hasta la fecha, cubriendo partes de Asia, América del Norte, Oceanía y Rusia. Atomy se ha convertido realmente en una compañía global con aproximadamente 5 millones de miembros registrados en todo el mundo. En 2018, Atomy Corea recibió el galatón Torre de Exportación de 70 millones de dólares por sus exportaciones masivas, garantizando una torre de exportación de 100 millones de dólares en 2019. Atomy Global está aumentando su potencial al establecer una plataforma de comunicación activa a nivel mundial. La compañía organiza más de mil seminarios al año en todo el mundo. En 2019, Atomy se expandirá a Vietnam y China. China es el mercado de ventas directas más grande del mundo. Atomy planea abrir más sucursales en India, Reino Unido, Turquía y otros numerosos países dentro de los próximos cinco años, y se convertirá en un verdadero centro de distribución global para productos de consumo. Después de solo nueve años de ingresar al mercado mundial, Atomy ha crecido 64 veces en ventas brutas y continúa trabajando en la expansión de su mercadeo para que los consumidores de todo el mundo puedan comprar y usar los productos Atomy. Además, Atomy está desarrollando su estrategia GSGS en el mercado global para que las personas de todo el mundo, independientemente de su raza o nacionalidad, puedan tener acceso a los productos masivos de Atomy que de otra forma no conocerían. Atomy sueña con el día en que un ecosistema económico orientado al consumidor se arraigue en todas partes del mundo. Atomy va más allá de la satisfacción del cliente y se esfuerza por el éxito del cliente. El éxito de los clientes dentro de Atomy se hace posible a través de la atención distinguida al cliente de Atomy llamado Sistema de Éxito del Cliente, que involucra las academias del éxito y One Day Seminars organizados directamente por la empresa. Cualquiera puede tener éxito a través de este sistema de éxito del cliente sin ser necesariamente un experto. Además, en lugar de fomentar la competencia entre los líderes, Atomy ha establecido un sólido sistema de éxito y crecimiento acompañado en el que todos los atomianos pueden crecer juntos. Se compromete a apoyar a sus socios comerciales y crea una cultura de crecimiento mutuo en el que todos tienen éxito y crecen juntos. Un socio para un producto, pago de contado al momento de almacenar productos y gestión conjunta con empresas asociadas para mejorar los sistemas de control de calidad. Atomy observa estos principios para respaldar a sus socios comerciales en el suministro de productos de la mejor calidad, lo que en última instancia permite que se lleve a cabo el valor central de calidad absoluta y precio absoluto de Atomy. También, Atomy busca a pequeñas y medianas empresas que carecen de fondos o lugares de comercialización para ofrecerles una plataforma de ventas estable. Atomy participa activamente en la sociedad a través del compartir, demuestra su amor al mundo compartiendo. La empresa, sus empleados y sus miembros participan en esta práctica del compartir para mejorar la sociedad. Donde quiera que haya necesidad, Atomy transmita alegría y felicidad a sus vecinos en casa y en el extranjero. Una empresa que se mantiene fiel a los principios y está creando una nueva cultura de distribución en productos de consumo. Una compañía que se está expandiendo globalmente ganando confianza y apoyo. Una empresa que sueña más allá de la satisfacción del cliente, para el éxito del cliente. Una empresa que aprecia el espíritu. Somos Orgullosos Atomy.